¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del gaitero Carlos Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Todo un privilegio poder tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El privilegio es mío por tener un entrevistador con una voz tan colocada y tan perfecta como tiene usted. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Bueno, te hemos invitado primero porque sí, porque tu nombre ya lo merece y tu trayectoria también. Pero es que nada, en unos días, el próximo 23 de diciembre, tenemos un año más ese fantástico concierto de Navidad aquí en Vigo. El año pasado no pudo haberlo por razones que todos sabemos, el maldito coronavirus, pero este año Carlos Núñez vuelve a esa cita que entiendo es muy esperada, ¿no? Porque también es tu ciudad a actuar aquí. Claro. Además está puesta estratégicamente. Siempre ponemos el concepto en Vigo el día antes de Navidad para poder pasar la noche buena con la familia aquí. Claro que sí. Lo echábamos de menos. El año pasado conseguimos salvar algunos conceptos de Navidad. Se hizo Madrid, Barcelona cayó, no se pudo hacer el Palau de la Música. Sí se pudo hacer, por ejemplo, León, que tiene un auditorio estupendo, León, fantástico. Pero en Vigo es cierto que por cuestión de aforo no se hizo. Bueno, este año vamos a hacer Vigo, que ya no hay plazas. Me parece que queda una o dos o ninguna. Nada, el mejor público del mundo, Vigo, fantástico. Quedan algunas para Pontevedra, curiosamente, este próximo sábado en Pontevedra. Tampoco quedan ya para Coruña, que vamos a hacer repertorio con Beethoven, va a ser un repertorio diferente. Y en Ferrol, pues claro que ya están agotadas. Pero vamos, Vigo es una maravilla. O sea, esta tradición llevamos ya unos cuantos años, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, lo primero vamos a decir que alguno que en Vigo quiera ir y pues eso, ya no quedan entradas, pues que tiene esa opción de ir a Pontevedra, que está ahí al ladito, que está prácticamente igual verlo aquí que allí. 20 minutos, 20 minutos. Y ahí tiene la oportunidad. Bueno, si te parece, vamos a ver un pequeño vídeo de lo que nos espera en ese concierto. Vamos a pedir a nuestro realizador que lo pinche. Gracias. Bueno, Carlos, qué subidón, ¿no?, de música, qué alegría, lo cual viene muy acaído, ¿no?, para estos tiempos un poco grises, un poco tristes, ¿no? Fíjate, estas imágenes eran en este año, en verano, en el Festival Antex Celtic del Lorient. La gente sin mascarillas, claro, todos con el pase sanitario. Bueno, una fiesta impresionante. Bueno, pero vamos a pasarlo estupendamente. Estamos deseándolo. Además, van a ser conciertos con repertorios muy diferentes. Este año celebramos el 25 aniversario de Airman. Hay madades estrelas, por si te va a pensar. Sí, sí, y cada ciudad va a ser diferente. Coruña, por ejemplo, es cierto que en Coruña celebramos en la Plaza de María Pita, este verano, los 25 años de Irmandad de las Estrelas. Como si hubiese sido celebrado en Castrelos, pues eso lo hicimos ahí en Coruña. Entonces decidimos ya no repetir Irmandad en Coruña e hicimos un plan diferente. Vamos a tocar este repertorio nuevo de Celtic Beethoven, las músicas desconocidas celtas de Beethoven. Eso será en Coruña, con piano, con músicos clásicos, músicos celtas. Y Vigo, como el resto de los otros conciertos de Galicia, es más un concierto ya de celebración de los 25 de Irmandad. Lo cual no está nada mal. ¿Qué sorpresas? No sé si va a ser un concierto especial por ser en tu ciudad o qué nos podemos esperar. Obviamente esas canciones de Irmandad de las Estrelas, pero la puesta en escena un poquito. Sobre todo, mira, va a haber muchas canciones nuevas. Acabamos de grabar nuevo disco, acaba de salir el CD hace una semana, porque, bueno, hace unos meses me llama José María Barbad, que es el capo de Sony Music en España. El capo. Sí, el capo, el capo de la discográfica. Barbad empezó con nosotros, él tenía 23 años, 24. Cuando empezamos con Irmandad, él era lo que se llamaba el jefe de producto, él que se encargaba de que el disco funcionase y tal. Y fuimos creciendo juntos. Y Barbad recientemente lanzó a Rosalía y lanzó a C. Tangana. Bueno, se ha convertido eso en un opinion maker de la música. No sabe escoger mal, desde luego. Sí, ha tenido un tiro. Y el caso es que me llama José María y me dice, oye, Carlos, que se cumplen los 25 años de Irmandad, y digo, pues, no hemos preparado nada. Porque durante el confinamiento yo hice un libro sobre Ricardo Portela, hicimos lo de Celtic Beethoven, un concierto en streaming. Y le dije, ¿tú crees que si hacemos un disco de aquí a un mes estamos a tiempo? Inténtalo. Y entonces le pregunté, oye, José María, ¿quién hay de la música pop ahora mismo en España que le guste la música tradicional? Pero que sea algo de verdad. Y me dijo, tienes que conocer a Rosalén. Nos conocimos, bueno, súper riquiña, como decimos aquí en Galicia, Rosalén, una chavala maravillosa. Además, nuestro gran premio nacional de la música, Rosalén, una chica que tiene una voz maravillosa, súper simple, súper cercana. Grabamos unas seguidillas, que es una especie de jota más sofisticada, que venía del siglo XVII, de su zona, de La Mancha. Rosalén, ella es de La Mancha. De hecho, están estos días haciendo publicidad La Mancha, ese mundo interior, con una guitarrita y muy folk. Ella, me encanta, bueno. Y con ella hicimos esa pieza, que la recuperó Álvaro Torrente, que es un poco el catedrático de musicología de la Complutense de Madrid. Torrente, es curioso porque es el hijo de Torrente Ballester. Yo conocí a Torrente Ballester, me lo presentó Carlos Casares, cuando venían allí a veranar a Bayona. Y somos muy amigos. Entonces, hemos montado esas seguidillas. Rosalén ha hecho una maravilla. Pero bueno, hay mucho más. En este nuevo Irmandade hay muchísimos invitados. Todo gente joven, además. Lo cual está, francamente, muy apetecible. Pero bueno, como decimos que ya no hay entradas, aquel que se pierda la ocasión, pues tendrá que esperar para el próximo año. Que vayan a Pontevedra. O que vayan a Pontevedra o el próximo año. Porque este concierto de Navidad lleva ya siete años, si no me equivoco. Es una tradición, casi más de la Navidad, en este caso, viguesa, o de la Navidad gallega, o incluso española. Porque, como habéis dicho, pues has dicho, habéis tocado también en Madrid, en Barcelona. Es algo que estáis como intentando meter, ¿no? Lo cual está muy bien. Es algo que lo hemos aprendido en Estados Unidos. En Estados Unidos yo he aprendido dos cosas para las giras. Una, que los americanos, los músicos de rock y de pop americanos, tienen el concepto de que el show lo llevan ellos. Entonces, les da igual donde estén. Debajo de un olivo, debajo de... Entonces, un día, estábamos allí en la zona de California, en Los Olivos, muy cerquita de la casa de Michael Jackson, y estábamos haciendo un concierto debajo de unas viñas allí, una gente que estaba plantando albariño en California. Yo pensé, pero ¿qué coño hacemos nosotros aquí en California cuando tenemos el albariño allí? Tenemos lugares increíbles en Galicia. Entonces, ahí surgieron lugares másicos. Este lugar es másico que hacemos ahora todos los veranos. Eso lo aprendimos de esos conciertos especiales que vivimos en América. Allí en América hacen conciertos con nada, con dos micrófonos, tienes a grandes estrellas. Quiero decir, los americanos ya están de vuelta del show. Ellos ya han visto de todo. Ya han visto los shows de Michael Jackson, ya han visto todos los foros artificiales. Ellos lo que quieren son cosas auténticas, que nazcan de dentro de la gente. Y otra cosa que aprendimos fue lo de hacer tradición. Con The Chieftains, yo siempre recuerdo tocar en el Carnegie Hall de Nueva York el día de San Patricio. Y el día antes era siempre Boston. Y el día antes siempre era Washington. Entonces, hemos traído ese concepto, pero de Navidad, aquí, en España. Y cuando le preguntamos a John Pilatsky, nuestro violinista, que es violinista y bailarín de los Chieftains, yo a veces le pregunto, oye, John, ¿cómo son nuestros conciertos en América? ¿Cómo son en Francia? ¿Y cómo son en España? Y le decía, in France, always big. Nuestros conciertos son siempre grandes. A los franceses les gusta la música celta a lo grande. Siempre estadios de fútbol, sitios grandes, palacios de deportes. Y le decía, ¿y en España cómo son? Oh, in Spain. Entonces decía, always local musicians. O sea, siempre invitamos a gente local de cada sitio. Y es cierto, en España tú no puedes girar como si fuese una apisonadora de una gira. Tú tienes que hacer el esfuerzo y tocar las canciones de cada lugar. A la gente le gusta que valorices sus vinos, su comida y su música de su lugar. Entonces siempre hacemos ese esfuerzo extra y también aprendemos muchísimo. Has tocado ahora dos asuntos que me interesan, que son muy importantes. Por un lado, lo de, estábamos allí en California tocando. He tocado el Carnegie Hall con The Chieftains, que es, claro, palabras mayores. Es decir, pocos artistas españoles tan internacionales como tú. Que a veces tenemos en mente la gente de pop, la gente de rock, que sí que toca en el Sudamérica, pero es que Carlos Núñez ha tocado en todo el mundo. Con una música más tradicional o con una música más local. Pocos embajadores de la cultura española, en este caso de la cultura gallega, como Carlos Núñez. Muchas gracias. Bueno, es un largo recorrido al que le tengo que agradecer, sin duda, a los Chieftains. Yo siempre explico que yo nací en los años 70 en Vigo. Vigo seguramente representaba una de las ciudades más, con ansias de más modernidad en aquel momento. Después de la dictadura, después de Franco, España estuvo cerrada en sí misma durante 40, casi 50 años. Entonces, de pronto vino la movida. Recordaremos todos aquello de Vigo se escribe con V de Madrid. Cosas aquellas, ¿no? Había una obsesión con Madrid. Yo tengo algunos amigos madrileños por aquí en Vigo que me dicen, oye, si es que Vigo tenéis el corte inglés en la Gran Vía, en la plaza de Orguelles. O sea, toda una serie de símbolos vigueses que son calcados a Madrid. Y es cierto que Vigo tiene un sueño madrileño. Mi padre, que es de Urense, se casó con una madrileña que vive en Vigo. O sea, mi madre es de Madrid. Quiero decir, Vigo es cierto que tiene una especie de... Sí, tiene un sueño americano y también tiene un sueño madrileño. Entonces, es curioso, porque claro, en los años de la movida no era nada fácil ser caiteiro. Nosotros éramos en la Universidad Popular, allí con Antón Corral, éramos como los alumnos del nombre de la Rosa. O sea, éramos chavales de 15 años concentrados allí con los códices, los libros. Me ha encantado eso, ¿eh? Los chavales del nombre de la Rosa. El nombre de la Rosa. Y salías de la UP, abrías la puerta y era la movida. La gente se lo pasaba pipa. Y nosotros allí metidos, concentrados. Yo me pasé la adolescencia concentrado, estudiando con mis compañeros de la UP, con Anxo Pintos, con tantos otros. Estábamos allí. Pero bueno, yo creo que ese deseo después estalló en los años 90 y la música celta se puso de moda en todo el mundo. De pronto, The Chieftains, a los que yo conocí en Castrelos, con 13 años, me los presentó Antón Seuane de Milladoiro. Antón Seuane vivía en Vigo y me presentó a Paddy Moloni, con 13 años. Y entonces empecé a vivir giras americanas con ellos, me llevaron por todo el mundo. Y claro, empecé a conocer a los rockeros americanos. Y aquellos rockeros americanos no eran como los nuestros, ¿no? Los de la movida, ellos andaban a su lío. O sea, la movida no estaba tan interesada en las gaitas. En cambio, los rockeros americanos, pues un día tocábamos con The Who. Otro día, pues estaba Justin en primera línea del Carnegie Hall y venía a felicitar. Otro día, conocíamos a Bob Dylan, otro día tocaba la gaita allí con Sinead O'Connor y te decían, this is the base of rock and roll, man, this is the, esto es la base del rock. La música, traditional music, es la base de... Entonces sentí un amor y pensé, yo quiero lo mismo para nuestra música, tenemos que hacer un disco como estos que hacen los chieftains con los rollings y tal. Entonces ahí hicimos Irmandad de las Estrelas. Eso fue Irmandad de las Estrelas. Fue el gran lanzamiento o la gran catapulta, digamos. Era música nuestra, música tradicional, pero en la que invitábamos artistas de todos los estilos. Luz Casal, con el guitarrista americano Ray Cudder, una cantante de fado, pues Dulce Pontes. Unos cantantes de Cuba que cantasen el Parabigo Me Voy. Con los chieftains, músicas de gaita antiguas pero modernizadas y tal. Así todo. Y bueno, 25 años después, ¿cómo lo celebramos? Pues con jóvenes artistas que están en la palestra, con los que están, pues con Rosalén, con Andrés Suárez, con los colaboradores vigueses de Setangana. Con ellos hemos hecho, hemos juntado el trap y la muñeira. Yo estuve escribiendo mucho con Setangana durante unos meses. Al final él no pudo participar en este nuevo Irmandad porque él estaba con su nuevo disco. Pero era muy interesante. Yo aprendí y sigo aprendiendo muchísimo de los más jóvenes que están con las músicas electrónicas, con el trap, porque de pronto hay una nueva vía para la muñeira. El trap es una música que permite de pronto que entran ritmos tradicionales. Y todos los más jóvenes, a lo mejor sin saberlo, están escuchando muñeira en el trap. Es fascinante. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No sé si te suena, o a lo mejor lo sabes, que hay una propuesta de que Setangana haga el himno del Celta, el nuevo himno del Celta, con Carlos Núñez. ¿Really? It's true. No sé si te suena, si algo sabes de esto, si estáis trabajando en eso. A mí me encantaría trabajar con Setangana. Me encanta toda la gente de su generación. Me parece que, de la misma forma que yo aprendí de los artistas mayores que yo, cuando yo era pequeñito a mí me gustaba Paco de Lucía, la gente de la edad de mi padre. O sea, grandes artistas con mucho peso. Y ahora, que acabo de hacer 50 años, pues me gusta tocar con los más jóvenes. Aprendes de ellos. Y Setangana es muy bueno. Igual que Rosalía es buenísima. Son genios de la música. Son muy buenos. Y bueno, son sistemas diferentes. Las letras pueden gustarte más o menos. Pero formalmente, esa música siempre está avanzando mucho. Pues yo creo que sería una idea hermosa. Yo creo que los mejores himnos, las mejores cosas, siempre suelen salir en un trabajo en equipo. Tú cuando ves, por ejemplo, cuando se hizo el himno de Galicia, o cuando estaba Rosalía de Castro ahí, con su marido Murguía, que era su productor. Murguía era un crack. Murguía era el marido de Rosalía de Castro. Notas que las mejores cosas están hechas en equipo, con gente muy inteligente trabajando en equipo. Entonces, yo no creo en la creación de autor de una sola persona. Yo creo como la música tradicional. Una cosa para que triunfe tiene que estar cocinada entre todos. Tiene que ser un imaginario colectivo. Y sí es cierto que el de Celta va a hacer 100 años. Pues pensemos, además, que el Celta tiene tanta historia como puede ser el Celtic de Glasgow o los Celtics de Boston. O sea, el Celta de Vigo tiene una historia ya de un siglo. Era un momento en el que la palabra Celtic, además, quería decir muchas cosas. Si el Celta de Vigo se llama Celta, no es por casualidad. Es porque Vigo estaba en un entorno atlántico y los Celtas se habían puesto de moda hace 100 años. Sería precioso que el Celta utilizase esa marca de... Bueno, es que lo tienes ahí. O sea, Glasgow, Boston, sería un hermanamiento hermoso. Un hermanamiento precioso. Sí, sí. Sin duda. Aparte clásicos, porque son equipos que llevan Celtic en su nombre, pero los Boston Celtics, ganadores de no sé cuántos anillos de la NBA, uno de los equipos más clásicos, junto con Los Ángeles Lakers, o el Celtic de Glasgow, otro de los clásicos del fútbol británico. Curioso, además, tres ciudades que tuvieron festivales celtas. Glasgow tiene el festival celta más grande de Escocia, el Celtic Connections. Boston, oh my God, en Boston están todos los irlandeses. Allí los conciertos celtas son siempre a lo grande. Y Vigo tuvo el primer festival celta interceltico. El primer festival interceltico del mundo se hizo en Vigo en el año 64. Y de aquí viajó a Buenos Aires y después vino el de Ortigueira. O sea, Vigo estaba en el tramado ese del Celtic, la Liga Céltica, ¿no? Bueno, hemos hablado de algunos nombres propios. Hemos hablado sobre todo de Chieftains como grupo y tú has nombrado a Paddy Moloni, que es, no sé, si un poco tu mentor o tu guía o el espejo en el que mirarse o no lo sé, cómo lo podemos definir. O tu padre musical o tu hermano musical o tú nos dirás como, pero una persona que nos viene a dejar hace unos cuantos meses. Entonces, claro, ¿qué ha supuesto esa pérdida para un músico como Carlos Díaz? Pues aún no nos lo podemos creer. A Paddy se lo llevó la tristeza. Yo creo que Paddy cayó en depresión. Para que os deis cuenta de lo importante que es para los músicos estar en activo, tener ese contacto con el público. Paddy yo creo que no soportó el... Bueno, los últimos conciertos en Estados Unidos de ellos en la época de San Patricio no llegaron a hacer el de Nueva York, el del San Patrick's Day. Para Paddy eso fue traumático. Él ya le decía a los Chieftains, creo que ha sido el último concierto de... Ellos decían que exageración, ¿no? Pues él sabía que había sido el final. El caso es que he aprendido muchísimo. Como esta despedida el otro día en Dublín, me fui de Vigo a Dublín, tuve que hacerlo vía Oporto, claro. El caso es que fue súper interesante porque he visto cómo los irlandeses se burlan de la muerte. Aquello era un velatorio, Wake, como le llaman ellos, como era en los pueblos antes en Galicia. Paddy estaba ahí en una cajita de pino, en una habitación, dentro de la casa, todos los amigos, toda la familia emborrachándose, bebiendo, comiendo, una fiesta. Yo nunca había visto nada por el estilo. Claro, los velatorios ahora es una cosa muy fría, muy triste en otro lugar, pero aquello era una fiesta. Y de pronto me viene Rita, la mujer de Paddy, y me dice Paddy cuando sabía que se iba nos pidió que le pusiésemos un tin whistle. El tin whistle son estas flautitas. Él siempre llevaba una flautita aquí en el bolsillo interior de la chaqueta. Nos pidió que le pusiésemos un whistle para llevárselo a la otra vida. Y lo peor es que Rita nos dijo, but of course we didn't put a good one. No le pusimos el bueno. Lo bueno lo tenemos aquí en casa. Nos lo hemos guardado y tal. O sea, el humor irlandés. Los irlandeses son muy como nosotros. Guardan esencias, es increíble. Sacan humor hasta de las cosas difíciles. ¿Y qué te queda de él? ¿Qué te ha dejado a ti como músico? Cuando me dijo en Vigo, además, Carlos, don't think in your little country. No pienses solo en tu pequeño país. Piensa internationally. Piensa en el mundo. Y yo creo que no me pudo dar mejor consejo a un vigués como yo que ese. Efectivamente, Vigo está en el mar. Y Vigo ha sido desde hace cientos y miles de años un network con el Mediterráneo, con el Atlántico. Somos gente muy abierta. Y yo creo que eso se nota en nuestra música, en nuestra forma de actuar. De hecho, la música que hacemos tiene esa particularidad. Nosotros invitamos a un músico de heavy metal, a uno de clásico, a un rockero, a uno de música electrónica. Y hacemos música tradicional con ellos. Yo creo que eso es Vigo. Hay un caso ahora mismo que está triunfando, que es Bayouka. Que mezcla la música tradicional con las nuevas tonologías, con música de DJ. Y que está funcionando muy bien. De hecho, hace poco estaba en Sudán y le pilló un golpe de estado. Creo que fue así. Salían todas las televisiones. Un músico gallego atrapado en Sudán en el golpe de estado. En Sudán hasta ahí llega nuestra música. A priori no es un sitio donde tú te esperes que un representante, en este caso de Ford, esté allí actuando de lo eclético que es, de lo transversal que es. Porque a veces pensamos que la música tradicional, la música de Ford, es algo como muy encajonado. Tiene que ser así y asado, muy purista. Y nada que ver con eso. Es que esas son formas de ver la música, si tal, un poquito reducidas. Yo creo que la música tradicional, como dice Bob Dylan, debe ser la base. Bob Dylan decía, cuando le dieron el Nobel, decía, consejo para los jóvenes creadores. Antes de poneros a hacer creaciones contemporáneas y nuevas, bebé de vuestras raíces. O sea, realmente la música tradicional debería ser la base para alguien que haga canción de autor, para un rockero, para la gente de la electrónica. Igual que hacen en Latinoamérica. Tú estás con los rockeros de Buenos Aires o con los artistas norteamericanos y ellos parten de sus raíces. Porque si tú no partes de tus raíces y lo que partes es copiando al otro y te pones delante del espejo a copiar las posturitas del otro, hombre, eso puede picar en tu país, pero sales fuera y se nota. Y no hay originalidad. Claro. Porque es la copia del modelo de... Yo creo que el secreto siempre es cuando tú tienes un país con una música fuerte. Los países con música fuerte suelen tener unas raíces fuertes también. Fíjate Brasil, fíjate toda Latinoamérica. Tú pregúntale a Shakira, que ella va a decirte perfectamente cuáles son los ritmos tradicionales de Colombia. Y lo mismo, Fito Paez y cualquier artista de Latinoamérica, los norteamericanos igual. Entonces, yo creo que en España es posible que hubiese una especie de complejo desde la época de la movida. Yo creo que es un complejo post-franquista. Teníamos que olvidarnos de todo lo de antes. La España del interior o las músicas tradicionales, eso suena un poco al nodo. Yo creo que también esa época de Felipe González, que fue la época, bueno, desde los años 80, fue una época, lo tuvieron bastante fácil, en el sentido de que después de la época de Franco estar cerrados, fue un poco decir, venga, América, entrad, pop, rock, os estamos esperando. Si, pero que ahora haya una vista más al pasado, y por ejemplo, nombrabas antes a Rosalía, que es un fenómeno, pero que efectivamente hace como dos tipos de música, ese trap más comercial, pero cuando se pone a cantar esa música más flamenca, digamos más, que bebe de la base y después la fusiona, la verdad, es espectacular. Y una chica, porque no sé si tiene 20 años o 21, por ahí, sabe mucho. De hecho, su primer disco, todo esto, era el trabajo de fin de curso, de la escuela, y bebía de la raíz, es decir, no es una chica que vino aquí a hacer trap o rap o reggaetón, no, no. Vino a hacer lo que hizo y después, vale, lo amolda y tal, pero sabe mucho. O sea, las nuevas generaciones miran más al pasado que a lo mejor los viejos rockeros. Totalmente, totalmente. Es muy curioso. Me decía José María Barbad, el capo de la Sony, me decía, oye, que hemos fichado a una chavala que me cuenta cosas como esas que me contabas tú ahí con Irmán de las Estrelas. La tía me llegó ahí con un proyecto, con un román medieval. Claro, su primer disco era en base a un román medieval que ya musicaliza ahí a su forma y tal. Y bueno, pero es que me encanta, porque es gente además sin complejos. Yo veo a los más jóvenes, ya no tiene ningún complejo en meterte una muñeira por trap o una jota por tal, y desde luego el flamenco, ¿no? Yo creo que en este momento van a suceder cosas maravillosas en las músicas en España. Yo creo que por fin nos hemos sacado complejos. Bueno, lo que va a ser maravilloso va a ser ese concierto del día 23, concierto de Navidad a cargo de Carlos Núñez. Además, aquí en su ciudad, el día previo al de la Navidad, al de la Nochebuena, ¿verdad? Va a ser una fiesta, como ya siete años, si no me equivoco, siete o ocho años haciéndolo. Es que además, fíjate, traemos tantas canciones nuevas. Fíjate, hemos hecho una pieza de la que estoy súper orgulloso. Hemos musicalizado un poema que me regaló Usío Noboneira. Noboneira era este poeta del norte de Galicia. Yo le conocí hace unos años, en la época de Irmandade, y Noboneira me dio un regalito, un poema para musicalizarlo. Bueno, la única forma de hacerlo posible, musicalizar esa muñeira que él había hecho en forma de poema, fue llamar a artistas de músicas urbanas, a estos tres colaboradores de C. Tangana, que son de Vigo, que son Dani Ble, Roy Rollo y Yagost. Cada uno de ellos vive en una ciudad diferente, pero son los tres de Vigo, y son los colaboradores gallegos de C. Tangana. Entonces, con ellos hemos conseguido hacer una especie de trap en base a aquel poema de Noboneira. Para mí es un buen reflejo, un buen resumen de este nuevo Irmandade de las Estrelas. Carlos Núñez, un privilegio, un placer tenerte aquí en Televigo. Muchas gracias. De verdad que el estar en Vigo y el poder hablar por la televisión en Vigo es todo un sueño. Pues que has emplazado para una nueva entrevista, cuando toque. Vamos, cuando queráis. Gracias. Muchísimas gracias, muchísima suerte para ese concierto del día 23, y también a ustedes, muchísimas gracias por su presencia, como siempre, al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!